Hola a todos, mi nombre es Cristina y soy de Málaga, España. Antes de volver a mi tierra estaba viviendo en Ho Chi Minh, allí he enseñado en un colegio público inglés a niños y también estaba en una escuela, en una academia privada de español, enseñando español tanto a niños como adultos. Cuando enseño español me gusta enseñar a principiantes. ¿Por qué? Porque me parece que están mucho más motivados, que tienen mucho más interés, que están en ese momento de enamoramiento con la lengua y esos sentimientos me los transmiten a mí y me motivan muchísimo más para enseñar. Entonces es lo que más disfruto y por ello es en lo que más me centro cuando estoy enseñando español. Normalmente utilizo los libros que utilizaba en mi anterior trabajo, más que nada pues porque los tengo disponibles en formato PDF y también tengo los audios de forma que los puedo compartir con vosotros. Mis clases siempre han sido o pretendo o intento que sean dinámicas y divertidas. Intento tener juegos, tener un poquito de listening, tener conversación, tener un poquito de todo, ¿de acuerdo? Para que se disfrute a pesar de que a lo mejor hay veces que el contenido puede ser más pesado porque es gramática que lo podamos disfrutar. También, aunque me gusta mucho enseñar a los principiantes, también me gusta mucho, gente que ya tiene un nivel, dar conversación. Clases solamente de conversación porque me encanta enseñar cómo hablamos realmente porque muchas veces lo que enseña el libro no es la realidad, ¿no? Muchas veces las conversaciones o los slang, la forma que tenemos de hablar en la calle, no es exactamente la misma. Entonces, esa parte también me gusta. Así que si estás buscando, no eres nuevo en la lengua, sino que estás buscando alguien con quien hablar, encantada también de aceptarte como alumno, si tú me quieres como profesora. Así que nada, si os parece que esto es lo que estáis buscando, reservar una clase conmigo y probamos, ¿de acuerdo? Estaré encantada de conoceros. Muchas gracias por ver mi vídeo y espero veros pronto. Adiós. Hola a todos, mi nombre es Cristina y soy de Málaga, España. Previously to here, we were in Vietnam, where I was teaching English in a public school to children and I was teaching Spanish in a Spanish academy, a private academy to children and adults. There I was teaching beginners and is what I like to teach the most because I think they feel a lot more motivated, they're in love with the language, they're excited and they transmit all those feelings to me. It makes me excited and I am a lot more motivated to teach them, to be honest. However, I also love teaching or having conversational classes because I really like teaching or showing people that are already confident in the language to learn or to know how we really talk in the daily Spanish native conversations. Okay, so whether you are a beginner or you're already feeling confident enough to have conversations and that's what you want to do, please feel free to come to me and join me. What I normally use in my classes for the basic ones, for the beginners one, I use the books that I was using in the previous academy I was working for. Basically because I have them all in PDF, I have all the audios so I can share them with you for the classes. Also, I try those classes to be dynamic, to be fun, to have games, to have listening, to have conversation, so that we can do a little bit of everything, okay? And yeah, I think that's more or less how I teach and who I am and what I can offer to you. So please, if you think we can be a good match, give me a try. I hope to see you soon. Thank you very much for seeing my video. I'm looking forward to that lesson. Bye-bye. Bye-bye.